¿Cómo están amigos de La Postadero? Hoy aquí desde el Exhibit de Forest presentándoles algo de camuflado, algo que hacía un poquito de tiempo que no estábamos atendiendo. Hoy les voy a presentar un camuflado nuevo, nuestro camuflado 82, es un camuflado 3D, particularmente, y en este caso impreso sobre Softshell, en una tela de 15.000 milímetros de columna de agua. La campera táctica, sumamente cómoda, sumamente ergonómica, buenos bolsillos, detalles para llevar todo lo que estamos necesitando con nosotros, y particularmente un muy buen cierre a la altura del cuello, una muy buena altura del cuello, y una capucha ergonómica. A ver, veámosla mejor como calza. Si cierro todo, una de las cosas que me va a permitir, incluso no estando ajustado del todo, es el giro completo de la cabeza, sin que la tela, por más que no la haya gustado, me impida la visión, particularmente para quienes van a tirar, es un detalle que, a veces nos olvidamos de tener en cuenta, nosotros no, nosotros trabajamos para eso. espero que les haya gustado, y nos estamos viendo en el próximo programa.